Lino Rivera Lino Rivera, dirigente de los Toros Linos una convincente victoria no importa como lleguen pero a veces eso como que a veces da un poquito de confianza al equipo, ¿verdad? Si, estábamos esperando eso que fluya los muchachos trabajos de Mendy y Julián los muchachos más paciencia, mejores turnos hoy un juego ofensivo no nos sorprende porque está contra Valdés que es un hombre piche en los últimos años pero en realidad se está trabajando y me da mucho gusto, le dimos un soporte de carrera a Raúl y seguimos con la victoria Quizás pasó desapercibido por la gran cantidad de hits que se conectaron pero vimos un equipo más agresivo corriendo las bases hoy también Si, eso lo hablamos se nos da la oportunidad lo vamos a hacer situaciones que no se ha dado esperar las oportunidades para nosotros poder poner el corredor en posición anotadora evitar los doble plays situaciones como esa los muchachos tienen un gran trabajo y bateamos mucho para el otro lado tendencia a purear la bola usábamos todo el terreno y eso nos dio una mejor ofensiva en el día de hoy Algo que le quieras decir a las franticas de los torres de un equipo que está ahora jugando para 500 y eso debe hacerla sentir un poquito mejor Sí, nosotros queremos jugar 3 y 2 los primeros 5 partidos tenemos 3 y 3 el arranque para nosotros es muy importante ya que los últimos años no hemos arrancado bien pero estamos contentos con este inicio porque sabemos que tenemos mucho más para mejorar y eso a nosotros nos da esperanza también tenemos jugadores que van llegando el equipo debe ser mejor en los próximos días que la fanaticada que siga apoyándonos que vaya mañana al Correal que nosotros estamos nosotros sabemos lo que estamos haciendo nosotros tenemos un gran equipo tenemos un conjunto muy balanceado de mucha gente que yo sé que no hay tiempo de juego para mucho pero nosotros vamos a hacer un trabajo para que todo el mundo esté participando y que a la vez aporte a conseguir victorias Por último Lino vimos que ya está en la lista de disponibilidad del equipo Jamaica Navarro y pudiera estar debutando próximamente Sí, Jamaica ya está evolucionando muy bien nosotros hemos dado el tiempo los trenes haciendo un buen trabajo él también ya Michael yo no había visto en mucho tiempo el esfuerzo que está haciendo por regresar él sabe que aquí hay una buena química que los muchos están esperándolo él y Núñez que Núñez también va evolucionando y nosotros muy contentos que ojalá que él regrese de pronto y nuestro Lino va a ser mucho mejor Sigue el Torolillo ¡Uy! El Torolillo vayan mañana al Corral de parte de Lino Rivera y el equipo ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!